y ahora el estado del tiempo con Marlene Trujillo. Muy buenos días, ya se siente ese fin de semana y aunque no tenemos la mejor imagen en este momento de la isla del Padre Sur con esa nubosidad y las temperaturas tan frescas, ya para el fin de semana las cosas van a estar cambiando, así que yo sé que usted ya está pendiente para hacer esos planes, por lo que le daré toda la información. Vamos a comenzar entonces con las temperaturas en este momento, en ese rango de los cincuenta, ligeramente más alto en la zona del Bajo Valle, con esos cincuenta y cinco en Brownsville, en la isla del Padre Sur, y bueno, temperaturas frescas que no van a cambiar mucho a lo largo del día. Las máximas serán los sesenta y nueve, tenemos ese cielo mayormente nublado, ya para las últimas horas del día se comienza a despejar y las temperaturas mínimas esta noche en los cincuenta y siete, va a estar fresco, va a estar tranquilo, y comenzaremos a tener algunos cambios en el viento, eso definitivamente va a estar cambiando nuestras condiciones para el fin de semana, dándonos pues un poquito más de humedad, un poquito menos de nubosidad y también un poquito más de sol. Vemos que las probabilidades de lluvia van a estar nulas para el fin de semana y nos vamos a comenzar a preocupar de ella nuevamente para el día lunes, lo que nos importa en este momento es el fin de semana. Si usted va a la playa, bueno, mañana se encontraría esas nubes tempranito, pero ya por la tarde nuevamente ese sol, el viento no va a estar muy fuerte, si bien las temperaturas no van a ser muy altas, valdría la pena ir a caminar, ya para el día domingo incrementan las nubes y ahora sí con un ambiente un poquito más cálido, las temperaturas entonces en esos sesentas comenzando el día, ya por la tarde los setentas el sábado y el domingo en los setenta y dos para eso del mediodía, así que bastante disfrutable, pero si te podría meterse, si no es muy friolento, considere que los rayos UV van a estar algo altos este fin de semana. Si usted va a salir hacia Austin porque allá hay un festival importante, tome en cuenta que se va a encontrar esas temperaturas en los ochentas, tanto bueno, el día de mañana, bajando un poco el día domingo para la zona de Nueva Orleans, vemos esos setentas y condiciones algo lluviosas y Monterrey con esos ochenta y cuatro mañana y el domingo con esos ochenta y siete grados. Si usted viaja hacia Laredo, se encontrará temperaturas en los ochenta y ocho mañana, un poco más cálido que aquí, los ochenta y cuatro el día domingo para la zona de Corpus Christi, los ochentas con algo de más de sol para el día de mañana, San Antonio ochenta y dos, el domingo bajando ligeramente esas temperaturas y la zona de Houston en esos ochentas, incrementando la nubosidad para el día domingo, así que condiciones realmente agradables. Si usted se queda aquí en el valle y va a ir al festival del sombrero, vamos a tener temperaturas muy agradables el día sábado y el domingo nuevamente en esos ochentas, ya un poco más cálido con ese viento y si por el contrario usted va a la fiesta de Edinburgh, las temperaturas también van a estar agradables, pero un poquito más cálidas para el fin de semana, así que muchos planes que podría estar haciendo, disfrute ya la siguiente semana, vamos a comenzar a tener algunos cambios, nos mantenemos en los ochentas, vamos subiendo un poquito esas temperaturas, también las temperaturas mínimas van en ascenso y si bien el lunes vamos a comenzar con algo de nubosidad y de hecho algo de probabilidad de lluvia, ya para los siguientes días va a ir descendiendo, aunque la nubosidad y la humedad se estarán manteniendo, así que ya nos sentimos cercanos a la primavera. Hasta aquí su pronóstico del tiempo.